C, meditación de amor, su felicidad me hace mal, mitos de belleza, llora frente al espejo, así es Hoy quiero bailar, hoy quiero bailar, hoy quiero bailar contigo Hoy quiero dormir, hoy quiero dormir, hoy quiero dormir contigo Anoche fui de lumba y llegué como a las 8, al mismo tiempo fuiste tu y bebimos un papel No conocía a nadie, tu lo conocías a él, pasé la noche viéndote y después le fui al hotel Hasta que me quedé dormido, si, así es, muy dormido Nunca había dormido antes, tanto, en toda mi vida, pensando en ti Hoy quiero bailar, hoy quiero bailar, hoy quiero bailar contigo Hoy quiero dormir, hoy quiero dormir, hoy quiero dormir contigo Hoy quiero bailar, hoy quiero bailar, hoy quiero bailar contigo Hoy quiero dormir, hoy quiero dormir, hoy quiero dormir contigo Anoche fui de lumba y llegué como a las 8, al mismo tiempo fuiste tu y bebimos un papel No conocía a nadie, tu lo conocías a él, pasé la noche viéndote y después le fui al hotel Hasta que me quedé dormido, si, así es, muy dormido Nunca había dormido antes, tanto, en toda mi vida, pensando en ti Hoy quiero bailar, hoy quiero bailar, hoy quiero bailar contigo Hoy quiero dormir, hoy quiero dormir, hoy quiero dormir contigo Sí, lucha por tus sueños Y tú a qué huele, encuentra el bikini ideal Curso de velano, para tu pelo, hey G Montiel, Ray Montana, Piz Franco, Chandy Sandoval Haciendo historia, así es Ja, ja, yeah